Mi cuerpo ya se muerto La sangre en el puerto Luce como los barcos Gracias el amor La sangre en el puerto Dice que mi voz no reserva Dice que mi voz no reserva No reserva Recogí los pedazos De los cuerpos En la luz En su polvo Tará Más que su sangre En mi polvo hablará Más que mi carne Dice que mi voz no reserva Dice que mi voz no reserva Florecerá 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 Gracias.